Buenas noches, vamos a continuar con nuestra tutoría para el examen complexivo. En esta ocasión tenemos preparado ver el capítulo 3 de El asalto a la razón de George Lukács que trata sobre Nietzsche. Bien, el texto completo tiene ustedes en Google Drive. Y lo que yo voy a hacer es combinar la exposición que hace George Lukács en este texto, El asalto a la razón. A ver, ¿vale la pena? A ver, no, no tengo que ir a la mano. Pero lo que hace George Lukács en el libro Asalto a la razón es... Perdón, ratita. A ver, perdón por la interrupción. A ver, les decía que Lukács se propone trazar la historia del irracionalismo en el siglo XIX hasta culminar con el fascismo de Hitler. Entonces, Nietzsche forma un eslabón en esta cadena. Y aparte de exponer la presentación que hace Lukács de Nietzsche, voy a de vez en cuando leerles unas citas textuales que están en el texto de Lukács en el capítulo 3 para que se vea que realmente la interpretación de Lukács está basada en citas textuales. Es decir, tiene un fundamento en las obras, no solamente publicadas, sino también en otras inéditas, en la correspondencia, etcétera. Bien, Lukács, creo que no hace falta decirlo, es un marxista crítico, no es ortodoxo. De modo que su trasfondo ideológico tiene esa base de tener una visión sobre la historia humana que va pasando de un modo de producción a otro, gracias al aumento de las fuerzas productivas y que actualmente se encuentra en el capitalismo y que finalmente desembocará en el comunismo pasando por el socialismo. Bien, esto es un supuesto que está en el fondo de esta interpretación a la cual yo me adhiero. Me parece que es certera, está fundamentada. Y entonces vamos a empezar sin más preámbulos. A ver, creo que lo más importante del pensamiento de Nietzsche es, según Lukács, dos puntos que están obviamente relacionados del uno con el otro. Y, a ver, en primer lugar, podemos decir que la columna vertebral de toda su producción, de todo su pensamiento, es el de prefigurar un, o motivar, reforzar una tendencia hacia el imperialismo. Y, en parte, para ello, se basa en atacar el socialismo. A ver, antes de continuar, tendríamos que aclarar que socialistas, en sentido estrecho, los ha habido desde el primer cuarto o la primera mitad del siglo XIX. Y no solamente, cuando hablamos de socialismo, nos estamos refiriendo a la tendencia de Marx y Engels, sino que había otros socialismos, tanto no solo en Alemania, sino también en Francia, en Inglaterra. Y, si es que nosotros asumiéramos el pensamiento de Engels, entonces podríamos pensar que hay no solamente un socialismo científico, sino que anteriormente un socialismo utópico. Yo, personalmente, no comparto esa distinción, pero cuando se habla desde el marxismo, del comunismo, del socialismo utópico, nos estamos refiriendo a autores comunistas del Renacimiento, como, por ejemplo, Tomás Moro y Campanella. Bueno, ha habido otros autores, todos los cuales tienen algo en común, y es la lucha por una sociedad más igualitaria, sin ricos ni pobres. Un momento, por favor. Bien, lo que quería decirles es que las obras principales de Nietzsche, tenemos una brevísima exposición de lo que es la evolución del pensamiento nietzscheano en la primera parte del capítulo 3 de Lukács, pero en el último cuarto del siglo XIX, del año 75 en adelante, el pensamiento de Nietzsche se centra en estas dos ideas, de que ve que la burguesía de su tiempo está en decadencia, y eso es algo que el propio Nietzsche reconoce, que él es un decadente, pero que es algo más que eso. Quiere incitar, motivar a la burguesía para que se fortalezca y cree un imperio que más adelante se hizo realidad con el ascenso al poder con Hitler en 1933. Bueno, entonces, son estas dos ideas a las cuales tal vez podríamos añadir nosotros una tercera, la de la aristocracia, como contrapeso a el robustecimiento de la clase obrera. A ver, y bueno, conectado con con estos dos fines últimos que está presente a lo largo de toda su obra, podemos decir que Nietzsche tiene un odio hacia la igualdad. desde el cristianismo, bueno, en realidad hay ciertas ciertos antecedentes en el Antiguo Testamento, en la religión judía, pero la idea de la religión, una de las ideas importantes de la religión judeo-cristiana es la de que todos somos hijos de Dios, que hay un Dios que es creador del ser humano y que por lo tanto se dirige no solamente a un pueblo particular, como puede ser el judío, sino a todo el mundo, griegos, egipcios, babilónicos, todos somos hijos de Dios y eso nos convierte a nosotros en hermanos, somos hijos del mismo padre. Esa idea de igualdad, según Nietzsche, luego se plasmó en la revolución francesa y es retomada por una variedad de movimientos socialistas que eran contemporáneos de Nietzsche. Entonces, Nietzsche cree que al declararse Nietzsche el anticristo, está pensando en que va a socavar los fundamentos del cristianismo y eso a la larga tendrá como consecuencia el rescatar la desigualdad. La sociedad, una sociedad bien ordenada, tendría que tener dos castas o dos clases sociales que no se pueden mezclar y eso es lo característico de una sociedad de castas. Hay ahí una jerarquía, hay los hombres ociosos, que es una minoría y que cuyo ocio, cuya vagancia se basa en el trabajo pesado de la mayoría del resto de los miembros de la sociedad, los trabajadores. O si quieren ustedes, Nietzsche habla del hombre distinguido, está hablando obviamente de la aristocracia, una élite privilegiada y por otra parte la masa, los obreros, los esclavos, donde están incluidos los débiles, los enfermos, los los extraños. Bien, a ver, entonces, puse la idea de anticristo. A ver, bien, quizás, a ver, les he dicho que la sociedad está dividida en dos castas, dos razas, dos castas o dos razas, sí, bien, la idea de la desigualdad está a la base de esta concepción de la sociedad, y bien, 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 entonces aquí se ve que hay dos tipos de hombres unos son superiores y otros inferiores a ver recordemos que por los en la década de los 90 a finales del siglo 19 bismarck estuvo en el poder y gracias al a la presión del movimiento del socialismo de cátedra estaba introduciendo reformas en el ordenamiento jurídico alemán como por ejemplo los subsidios por accidentes por enfermedad viudez vejez el seguro social y no solamente en leyes bueno sino que paulatinamente esas reformas alcanzaron al nivel constitucional eso es muy mal visto por Nietzsche y ya he enfatizado creo que lo suficiente como para decir que uno de los hilos conductores como eje transversal de todo su pensamiento es el de enfilar todas sus armas contra el blanco del socialismo y su idea de igualdad y progreso bien ahora todo lo demás es decir su ontología su antropología filosófica su teoría de conocimiento su axiología está organizada o construida para que soporten y apoyen estos fines que se propone Nietzsche bien entonces continuemos viendo cuáles son los los distintos elementos que van a contribuir a dar su aporte para lanzar lanzar esta el avalancha toda esta guerra contra el socialismo y a favor del imperialismo burgués claro está capitalista a ver una de las cosas que quisiera ponerla al comienzo es la cuestión de la vida cómo concibe Nietzsche la vida pero a pesar de que estamos en hablando de vida en general y por lo tanto en un plano netamente biológico es decir aplicado o extendido a toda especie animal y vegetal o incluso a las células vida unicelular la vida es simplemente parte del universo parte del ser y eso quiere decir que Nietzsche recurre a la biología como uno de los fundamentos para su concepción del hombre y para su filosofía social y política qué es la vida para Nietzsche varias cosas por una parte la vida es voluntad de poder y para no alargar mucho esta cuestión pongamos ya de entrada desde comienzo la crueldad la barbarie el salvajismo bien ahora les decía que Nietzsche quiere dar una base ontológica a su ética a su propuesta sociopolítica y en realidad Nietzsche cree que este elemento de la voluntad de poder es una característica de toda entidad es decir está en en el universo es un un rasgo óntico bien es decir con ello Nietzsche quiere sentar las bases o echar raíces en la realidad para su concepción de lo que va a ser el el superhombre quisiera leerles el cómo Nietzsche caracteriza la vida a ver en más allá del bien y del mal encontramos el siguiente pasaje les voy a leer una cita textual apenas de unas cuatro líneas dice la vida misma es esencialmente apropiación transgresión avasan avasallamiento del extraño y el más débil opresión crueldad imposición de las formas propias incorporación y por lo menos y en el más suave de los casos explotación la explotación no es propia de una sociedad corrompida o imperfecta y primitiva sino que forma parte de la esencia misma de la vida como función orgánica fundamental es una consecuencia de la voluntad de poder que no es sino la voluntad de vida bien ahora les decía que esta voluntad de poder es un rasgo de todo el universo es decir es un un principio ontológico frente al cual no podemos hacer nada es como uno más uno igual a dos bien ahora quisiera para complementar esta idea inicial pasar inmediatamente a comentar o dar unas ideas principales con respecto a qué es el hombre para Nietzsche a ver en primer lugar tendría que hacer la aclaración de que no hay un solo hombre hay dos hombres está mencionado ya anteriormente hay un hombre que es el el que según la moral de los esclavos es llamado hombre malo este es a ver podríamos poner malo según Nietzsche entre comillas porque es este calificativo es un epíteto que es puesto o colocado por los hombres inferiores frente al hombre malo está el hombre bueno y el que tiene los valores del cristianismo los de compasión generosidad humildad y desde este punto de vista cristiano y o este hombre encarna virtudes persigue ciertos valores que tienen que ser subvertidos por por el hombre del cual por el tipo de hombre del cual saldrá el superhombre o el hombre superior como es este hombre superior Nietzsche cree que habría que volver a lo que para Hobbes es el estado de naturaleza el recordemos eh eh brevísimamente en un en un paréntesis que es lo que pensaba Hobbes con respecto a la evolución de la sociedad eh no quisiera entrar en la discusión sobre si realmente Hobbes pensó que históricamente en la realidad la evolución humana haya pasado de un estado de naturaleza que es lo que el la expresión que usualmente se utiliza dentro del pensamiento contractualista a partir de esa primera etapa de estado de naturaleza se hace la transición hacia un estado social y político cuando aparece la sociedad gracias a un pacto entre los individuos en el estado de naturaleza el hombre está en un estado salvaje de salvajismo la barbarie donde cada uno hace lo que le permite sus fuerzas nos matamos unos a otros yo puedo matar a quien yo crea eh conveniente o útil pero asimismo estoy bajo el riesgo o la amenaza de que otro me mate a mí entonces es el la ley del más fuerte pero Hobbes cree que esa situación de total libertad es intolerable invivible la libertad absoluta y que por necesidad racional tenemos que hacer las paces y ponernos una autoridad que nos imponga leyes y garantice el orden la paz y la seguridad y la no agresión del uno contra el otro eso es Hobbes y entonces lo que lo que piensa Nietzsche es que deberíamos nosotros volver a ese estado de naturaleza en donde estamos simplemente dando rienda suelta a nuestros instintos donde no hay racionalidad y todos estamos luchando contra todos bien ahora la la imagen preferida de Nietzsche para caracterizar a este super hombre es la de la bestia rubia bien imaginémonos nosotros a un león a un tigre a un leopardo y todos esos felinos que matan a sus presas nosotros podríamos pensar en episodios de de la vida animal en el que se ve la violencia sangre muerte destrucción y ese es el paradigma del super hombre ahora también al respecto si quisiera leerles una cita textual esto está en la voluntad de poder todas estas citas textuales están en el capítulo 3 de de lucas abro comillas dice el hombre es el monstruo animal y la super bestia el hombre superior es el monstruo humano y el super hombre al crecer el hombre crece también hacia lo espantoso y ahora les leo otra cita de la genealogía de la moral dice las las bestias de presa sin el menor freno se está refiriendo a la moral del hombre distinguido y este hombre distinguido es el la bestia rubia dice sigo leyéndoles la cita textual aquí se sienten libres de toda coacción social se rezarsen en el salvajismo de la tensión en que han vivido bajo el largo encierro reinciden en la inconsciencia de su conciencia de bestias de presa como monstruos retozones que salen tal vez de una sucesión de asesinatos incendios tormentos y violaciones con una alegría y un equilibrio de espíritu como si no hubiesen cometido más que una travesura de estudiantes las razas distinguidas son las que han dejado tras sí el concepto de bárbaro en todos los sitios por donde han pasado bien entonces este superhombre es un monstruo y para que esa burguesía decadente de la segunda mitad del siglo diecinueve en Alemania se convierta o de ahí salga este superhombre para ello Nietzsche se propone construir una nueva moral crear una inversión de los valores sobre todo los valores de la cultura cristiana y preparar hacia el camino para un futuro imperialismo y que se materializó con el advenimiento de Hitler y el nacionalsocialismo ahora veamos algunos de los elementos de su ética a ver pero quizás como antecedentes para llegar a la ética más bien empecemos por su teoría de conocimiento a ver creo que en Nietzsche no hay un afán de sistematicidad o sistematización y por lo tanto no es extraño encontrar vaguedades confusiones incoherencias creo que lo único claro en en toda su obra está dicho al comienzo su lucha contra el el socialismo y esa exhortación que hace a la élite burguesa aristocrática alemana de su tiempo para que forme un estado que desemboque en un imperio en un estado militar no en una democracia popular de las grandes masas sino una popular de los perdón una democracia de los grandes intereses está hablando de los intereses capitalistas a ver teoría de conocimiento a ver creo que deberíamos empezar indicando que aunque esto es parte de también de la ontología el ser es una ficción el ser es un invento la verdad es una mentira pero no hay que tomar estas esta frase en un sentido de Heráclito o Hegel en un sentido dialéctico de que toda verdad tiene parte de falsedad y al revés en toda falsedad hay alguna dosis de verdad y por lo tanto caemos en la contradicción no con esto más bien lo que quiere hacer Nietzsche es desacreditar la verdad y la verdad es una pura narración es un puro cuento y posiblemente detrás de eso esté una voluntad de engañar entonces no podemos a ver otra una característica del ser es el el devenir y como decían ya desde la antigüedad donde donde hay devenir no puede haber conocimiento pensemos por ejemplo en Platón postuló unas formas en su ontología el de madurez que fue cambiada en su vejez lo que puede ser conocido en sentido fuerte como ciencia son las formas inmutables totalmente reales mientras que el mundo material empírico por ser movedizo y cambiante nos resulta incognoscible y con respecto a él sólo puede haber una mera opinión y la escuela la academia platónica era escéptica con respecto al conocimiento del mundo natural recuerden la diferencia entre doxa y episteme bien el según Nietzsche no podemos conocer la realidad entonces hay ahí un agnosticismo ahora pasemos a la ética ética o moral pero así como había dos tipos de hombres tenemos también dos morales hay una moral de los esclavos y otra moral de los señores a ver para el primero vale cualquier cosa si todo es lícito es algo que se repite en varias obras voy a abreviar así la a significa es la el símbolo de lo lícito lo permitido a es la inicial de autorizado lo contrario de lo prohibido y todo está permitido pero esta licitud universal no es para para todo hombre sino para simplemente esta minoría selecta del cual va a salir el super hombre en concreto en particular esta licitud de toda acción no puede aplicarse es imposible para las masas y para la horda como despectivamente la llama Nietzsche a ver voy a leerles otro otro pasaje en Nietzsche tiene unos borradores que iban a hacer continuación de el así habló Zaratrustra en ese proyecto de continuación de Zaratrustra leemos lo siguiente nada es verdad todo es lícito Zaratrustra habla de esta manera cita textual os eximo de todo del deber pero tenéis que aportar la prueba máxima de una acción noble pues aquí se abre el camino de los desalmados es decir de las personas crueles inhumanas la pugna por el poder al final de la cual la horda será más horda el rebaño la masa la chusma y el tirano más tirano que nunca las consecuencias de vuestra doctrina causarán espantosos estragos y harán perecer aún sin número de gentes probemos una vez con la verdad tal vez la humanidad perezca en la prueba que le vamos a hacer bien a ver esto está en el ese proyecto de continuación del así habló Zaratustra entonces hay que liberar al hombre de de todos los no que hay que liberar los instintos ya el desencadenar todo lo que hay de malo y bestial en el hombre en la voluntad de poder Nietzsche dice que el delito es inseparable de la grandeza las bestias de presa demuestran que la maldad puede ser buena en el ocaso de los ídolos Nietzsche dice lo siguiente a ver cita textual cuál puede ser nuestra única doctrina la de que nadie infunde al hombre sus cualidades nadie es responsable de que el hombre sea tal y como es la fatalidad de todo nuevamente es es una base óntica ontológica que está en el ser así es del hombre como sería una ilusión pretender que un león se vuelva vegetariano así mismo sería del todo punto imposible creer que el super hombre practique valores y virtudes cristianas a ver perdón disculpen ese fue un inciso personal sigo leyendo la cita de el ocaso de los ídolos se es necesariamente y nuevamente volvemos acá no hay nada que pueda enjuiciar medir comparar o condenar nuestro ser y así se restaura la inocencia del devenir bien ahora por otra parte en este punto tengo que asociar la moral con el nihilismo en el sentido de que el sentido de la vida es la nada no hay un porqué a ver y bueno quizás para para terminar mencioné al comienzo la idea de que Nietzsche se opone a toda idea de progreso y frente a esa idea lo que él propone es el eterno retorno en un eterno retorno todo se repite no hay nada nuevo y con eso quiere descalificar el surgimiento de una sociedad diferente a la del capitalismo de su tiempo es decir hagamos lo que hagamos queramos o nos opongamos a ello vamos a estar en un ciclo en donde se repite todo entonces por este principio universal nuevamente estamos es un principio ontológico del ser de la realidad no hay como aspirar a vivir mejor y Nietzsche toma algunas ideas de Darwin pero no esa idea de que en la evolución o con y por la evolución se pasa de formas más simples a más complicadas eso no puede admitir Nietzsche bueno creo que con esto he presentado de un modo muy sintético las ideas principales del pensamiento Nietzscheano me hubiera gustado desarrollar ciertos puntos con mayor detalle pero por limitaciones de tiempo nos vamos a quedar así aquí les agradezco muchas gracias